hello hello my friends en el vídeo y veremos cómo crear unos accesos a las configuraciones del crossfire antes de arrancar puedes dar gracias a todos los seguidores a todas las personas que están viendo constantemente los vídeos que están muy pendientes de cada uno de los lanzamientos para todos ustedes de verdad un abrazo muy grande y espero que se encuentren muy pero muy bien no olviden de suscribirse de activar la campanita las notificaciones para que así no se pierdan ningún vídeo en vídeos pasados estuve regalando un cuadrito muy interesante que me pasaron pero pues solamente por 24 horas hubo mucha gente que ya después me escribía que el link estaba roto que ya no podían ingresar y pues lamentablemente estos regalos que yo doy son como un premio a la fidelidad de las personas que están constantemente y conectadas que están muy pendientes de cada uno de los vídeos entonces las personas que no pudieron de verdad de corazón por un lamento no se olviden de activar las campanitas notificaciones muchas veces youtube se las desactiva o se la desactivan entonces o no la han activado entonces por favor activen las notificaciones para que cada vez que saque un vídeo pues esté muy pendiente y sepan que hay nuevo material en el canal y también decirles qué vamos a hacer un poquito más de regalos pero van a ser así esporádicos van a ser por poco tiempo tengo pensado de pronto empezar a regalar un poco de música ya en extender o remisada versiones mías claro están a ver si de pronto les gusta pero también va a ser con esa condición de 24 por mucho 48 horas para que pues tampoco mundo todo el mundo tenga estas versiones y no sean como un poquito más exclusivas no es la música que usted va a encontrar normalmente en internet que la dejan por 1 2 3 4 5 años y pues ya todo el mundo va a tener esos remix quiero pues darse material pero pues a la gente que esté muy pendiente en la que va a tener y de pronto en su país en su región puedes no ver mucha gente que que vaya a tener estas versiones pero como lo dije anteriormente van a ser por 24 por mucho 48 horas para que pronto estén pendientes activen la campanita de las notificaciones muchachos y también pues otro material que por ahí también voy a estar sacando me han preguntado que si vuelvo a colocar este esta información de pronto en un futuro vamos a ver por momento no son políticas mías y como se dice por aquí hay que cumplir digamos que la ley para que las cosas salgan bien bueno entonces en materia si ya han visto algunos vídeos si no pues les pido que lo busquen en el canal este es el crossfader y hay varias formas de configurar el crossfader de esto ya se ha hablado en varios vídeos en el canal entonces no voy a ahondar en eso pero para poder configurarlo tenemos que ir a configuración en opciones y bueno ya configurarlo aquí lo vamos a hacer mediante un botón listo entonces simplemente vamos a programar un botón y ejemplo aquí ya tengo el crossfader para el modo scratch y el crossfader para el modo full simplemente le digo scratch lo activo y listo lo único que tenemos que hacer es editar y vamos a copiar esta línea de comando la línea de comando es crossfader guion al piso curve espacio entre comillas colocamos scratch o si queremos de pronto full entonces colocamos full o completa listo si queremos el crossfader de corte entonces colocamos corte listo estos tipos de crossfader ya los hemos visto nuevamente les repito en vídeos anteriores no va a explicar en qué consiste cada uno de ellos y las personas que pregunten ya saben refiéranse a los vídeos del canal por favor examinen todo el material que tenemos en el canal eso es lo que tenemos que hacer ejemplo ahí lo tenemos es crash nos vamos acá vamos a verificar y vamos a opciones y vamos a escribir cross y aquí crossfader curve modo scratch listo si desplegamos y le decimos que full activamos verificamos aquí crossfader curve ya nos va a aparecer full entonces si ustedes se fijan aquí ya programando este botoncito no necesitamos estar yendo a configuraciones escribir crossfader curve y modificarlas sino simplemente configuramos y listo scratch o si la queremos también pueden agregar otras más las que ustedes deseen con el tipo de mezcla que ustedes se sientan más cómodo, suave, corte, full, scratch entonces ya depende de ustedes un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron muy conectados que están dando like que están compartiendo por favor si eres nuevo suscríbete al canal comparte este material da like y cualquier inquietud por favor déjala en la caja de comentarios eso sí siempre con mucho respeto bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.